Más de 6 meses han pasado desde que el coronavirus comenzó a hacer estragos en nuestras vidas, confinando a millones de personas a una cuarentena de carácter obligatoria, a fin de evitar la propagación del virus. De más está decir que esta pandemia nos ha cambiado la vida y ha llegado a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Quizás tal como lo hizo la peste negra en el siglo XIV. Las alarmas continúan encendidas por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud lleva un gran peso en los hombros, con 8 millones de personas infectadas por el virus a nivel mundial, y este número se incrementa día a día. Si nos remontáramos a los inicios de esta pandemia, o sea, a finales de 2019 y a comienzos de 2020, cuelga preguntar. ¿Cómo y dónde se originó el coronavirus? ¿Quién o quiénes son los responsables de este caos? A mediados de diciembre de 2019, se presentaron los primeros casos de coronavirus en Wuhan, China, y para los primeros meses de 2020, toda China estaba sumida en el caos y desesperación. Meses después, el coronavirus se convirtió en una pandemia extendiéndose a casi todos los países del mundo. Teorías hubieron por montón, pero hay tres que destacaron sobre las otras. La primera es que el coronavirus fue provocado por el consumo alimenticio de murciélagos. Esta está tomada como la teoría oficial. La segunda es que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino del cual escapó. Y la tercera es que se trata de una guerra química biológica a la cual se le denominó jaque mate chino. Sin embargo, estas teorías quedaron en el pasado y han perdido bastante relevancia ante las teorías actuales. Y como en el caso anterior, tres de estas destacan de entre las otras. Este video fue publicado en el año 2015. En él podemos apreciar al multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, hablar de un tema muy interesante. Te dejaré el video subtitulado al español para que comprendas exactamente de qué se trata. Cuando yo era niño, el desastre que nos preocupábamos más era una guerra nuclear. Por eso tuvimos un barril como este en nuestro barril, llenado con canciones de comida y agua. Cuando el ataque nuclear llegó, teníamos que ir a las escaleras, hunker y comerse de ese barril. Hoy, el mayor riesgo de la catástrofe global no se veía como esta. Sin embargo, se veía como esta. Si lo ha matado más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus muy infeccioso, en vez de una guerra. No misiles, sino microbes. Ahora, puedes tener un virus donde se sienten bien, mientras se sienten bien, mientras se sienten infecciosos, cuando se sienten en un barril o a un mercado. La fuente de un virus podría ser un virus natural, como ebola, o podría ser bioterrorismo. Entonces, hay cosas que literalmente hacer cosas 1000 veces peor. En realidad, vamos a mirar un modelo de un virus spread through the air, como el flujo de la española en 1918. Entonces, aquí es lo que sucedería. Se spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. A comienzos de la pandemia del COVID-19, este metraje se hizo muy popular y con él surgió la teoría de las antenas 5G, la cual argumenta que el despliegue de estas antenas ha contribuido a la propagación del coronavirus en el mundo. Los ataques contra las antenas y trabajadores que construyen redes de quinta generación o 5G en telecomunicaciones han ido en aumento y brincado del Reino Unido, donde se originaron las primeras agresiones a la Europa continental, con 60 incidentes verificados tanto en esa nación como en los Países Bajos y Francia. También recientemente en Irlanda y Chipre. En Facebook, existen grupos que incitan a destruir estas infraestructuras, con el pretexto del COVID-19, dejando mensajes como este. Esto nunca pasó. El coronavirus es falso. Es una gran cubierta para permitir la implementación de las torres 5G, las cuales son la causa real de las muertes del virus, ya que estas lanzan cantidades extremas de radiación al cuerpo humano a través de los teléfonos móvil. El 5G también le otorgará al gobierno acceso a tu ubicación e información a través de un chip RFID en la vacuna para inmunizarte. Así perderás todos los derechos a la privacidad e información personal. No tomes la vacuna. Nuestros gobiernos mienten. Por favor, pasa este mensaje. Necesitamos detenerlos. Un doctor llamado Thomas Cowan argumentó en un video que Wuhan, ciudad donde se inició el nuevo brote de coronavirus, fue la primera ciudad con 5G en el mundo. Además, añadía las fechas de implementación de otras tecnologías como las ondas de radio en 1916 y la gripe española en 1918, el 3G y el SARS en 2003 y el 4G y la gripe porcina en 2009. Sorprendentemente, su video fue eliminado de YouTube. Con respecto a Bill Gates, muchas personas, entre ellos famosos, afirman que no predijo la pandemia, sino más bien que él ya sabía de esto. Y otros argumentan que fue el mismo Bill Gates, quien inventó el COVID-19 y que solo él tiene la cura. Como consiguiente, también cabe mencionar la postura de algunos famosos, ya que muchos de ellos no creen en la pandemia. Tal es el caso del famoso boxeador Amir Khan, el cual cita lo siguiente. El coronavirus fue creado por humanos, como una forma de generar control masivo. Sin embargo, después tomó la teoría de las redes 5G. De la misma manera, Carlos Villagran, actor que interpretó a Kiko en la serie de El Chavo del 8, afirma que el coronavirus es una farsa, que nos han hecho creer a todos con el fin de mantenernos confinados. Carlos Villagran, al igual que Amir Khan, menciona también las antenas 5G y argumenta que esto se hace para controlar a la población humana. La población de engaño, lo que estaban haciendo del COVID-19, que es un engaño en el mundo. La situación del COVID-19, a través del miedo, el caballo negro, a través del miedo, pues nos mataron y todos nos enterramos. Entonces, enterramos todo el mundo, pues ellos empezaron a tener antenas para el 5G y llevan medios de antenas colocados en universidades, en escuelas y todo, y satélites a baja altura, y satélites. Entonces, si quieren hacer una red para el año 2030, pues lo llevan a la masonería, como masones. Y Bill Gates, que está a través de todo después, con la gente. Esto quiere decir que usted, por el momento, no está tomando, digamos, precauciones, como alabarse las manos, como mantener distancia. Definitivamente sí. Definitivamente sí. Te voy a dar una razón muy poderosa. Las brujas no existen. Los de que vuelan, vuelan. Las noticias son que países como Italia y como España están casi, casi completamente todos en casa, toda la población en casa. ¿Usted no tiene como que, digamos, este temor a la crítica de lo que le puedan decir por sus pensamientos, por su declaración? La actriz mexicana, Patricia Navidad, más conocida como Patty Navidad, también se ha unido a esta campaña de conspiración. La famosa actriz ha publicado en sus redes sociales una serie de comentarios con respecto al COVID-19, diciendo que el virus es solo un arma de control por parte de la Organización Mundial de la Salud. La postura de la actriz es que con esta pandemia las organizaciones más importantes del mundo nos controlan. Por otra parte, Patty ha pedido mediante su cuenta oficial de Twitter que todos salgan a las calles para corroborar si los hospitales están llenos de enfermos, y en el dado caso que hayan enfermos, corroborar si sea de COVID-19, y si no, que sigan con su rutina diaria. Salgamos a grabar hospitales. Cada quien el que tenga cerca. No avisemos hora ni día. Si es verdad, colaboremos y ayudemos. Si es mentira, expongámoslo. Las dudas solo se quitarán de esa manera. Si están llenos, es importante checar que sean reales los diagnósticos del COVID. ¿Va? COVID-19. Creación de la élite para controlar a la población bajo el miedo y psicosis a través de la información terrorista. Tiran economías del mundo y nos llevan a una recesión global y a la vez es un gran negocio de grandes ganancias para las farmacéuticas, bancos y corporaciones. COVID-19. El mejor controlador y desestabilizador de países y economías globales creado por la élite oscura para establecer el nuevo orden mundial. Dios nos proteja y cuide a todos junto a nuestras familias. El coronavirus ha existido siempre, como muchos virus, bacterias, etc. Recuerden la información que nos dieron al principio. Es menor a una gripe normal o influenza. ¿En qué momento se transformó en lo que ahora dicen? Qué corta memoria y qué grande el miedo que existe. El hombre que estás viendo en pantalla se llama Luc Montagnier. Es un virólogo francés cuyo equipo descubrió en 1983 el virus VIH causante del SIDA. En 2008 fue galardonado con el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humano. Este hombre afirma que el coronavirus causante de la pandemia COVID-19 proviene de un accidente industrial en un laboratorio chino. Según Montagnier, se trató de una fuga accidental mientras investigaban una vacuna contra el SIDA, al entender que el virus contiene algunas secuencias idénticas a las del VIH. Y tacha la teoría de que el coronavirus se originó en un mercado de animales vivos en Wuhan. Yo llegué a la conclusión de que efectivamente hubo una manipulación al sujeto de este virus. ¿Es a decir? Eh bien, qu'une partie. Je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du SIDA. Mais quand vous dites, on a ajouté, qui a ajouté ? Moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire, d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu faire un vaccin contre le SIDA. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installé dans la séquence plus grande du coronavirus. Pour autrement, Richard Dirloff, ex-jefe de MI6, Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, también asegura que el COVID-19 fue creado por científicos de un laboratorio chino en Wuhan y que debido a un accidente se escapó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoya esta hipótesis al igual que muchos científicos en todo el mundo. Estos dos caballeros, uno acreedor del premio Nobel y el otro ex-jefe del Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, además de tener el título de CIR, han llegado a una misma conclusión. Y de ser ciertas estas afirmaciones, China estaría metida en un grave, grave problema. Presentadas estas tres teorías conspirativas, ¿cuál es tu opinión sobre el COVID-19? ¿Crees que esta pandemia fue elaborada por una élite poderosa para mantenernos a raya? ¿O eres de los que cree que esta pandemia es totalmente falsa? Sea cual sea tu opinión, no dudes en compartirla en los comentarios. Estaré encantado de leerla. Muchas gracias querida audiencia. Si el video te ha gustado, me encantaría que le dieras un like y te suscribieras a mi canal. Activa la campanita para saber cuándo subí un nuevo video. Yo soy Dark Art Dark y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!